Nos encontramos, una gran satisfacción también, con que tuvo un gran éxito la convocatoria que hicimos, alrededor de 100 personas, digamos, participando directamente de la arreglativa, más otra cantidad o quizás más presenciando. Entonces eso, digamos, muestra la clara, digamos, de cómo, digamos, se va instalando todo esto dentro de la sociedad de Madrid, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, contamos con visitas foráneas que han venido aprovechando las vacaciones, que han recalado en nuestra ciudad. Y bueno, ellos también muy ávidos, digamos, de conocer lo que son las costumbres y creencias de pueblos originarios. Así que muy satisfechos. Y también, por supuesto, nosotros lo hacemos, todo lo que hacemos, lo hacemos en representación del pueblo de Tehuelti, quien fue el receptor, digamos, de todas las corrientes migratorias que se produjeron de distintos puntos de Europa hacia Argentina, más precisamente Patagonia. Lo que sí, digamos, tenemos para decir, digamos, de que no hay que, digamos, y no, porque somos hijos de pueblos originarios, de que por ahí no existe un reconocimiento fehaciente, digamos, a este pueblo que fue el receptor y que, de alguna manera, entre comillas, cedió el territorio donde hoy se encuentran asentadas las distintas localidades que conforman la provincia del Chubut. Entonces eso es un poco, pero lo tomamos que es un trabajo nuestro, el hecho, digamos, de generar ese reconocimiento, de generar conciencia en la sociedad, digamos, y pienso que estamos yendo por buen camino. Bueno, también quiero, si me permitís, quiero agradecer la presencia de otras comunidades hermanas de Madryn y también, en especial, la comunidad de Esquiel, la comunidad de Nahualpán, ¿no? Recordando a un lonco que participó en varias ediciones, como lo fue don Sergio Nahualpán, quien ya partió al Buenumapu, ya es una persona fallecida, pero hoy tuvimos la grata presencia de su esposa, de su hijo, de su nieto y de otra de su familiar. Así que eso también, digamos, para nosotros fue una real alegría, digamos, de que siempre nos tengan presentes, de que siempre nos vengan a apoyar y, de alguna manera, para uno, digamos, no deja de ser un examen, ¿no es cierto? Porque es gente con mucho conocimiento que viene y es la que, de alguna manera, está siendo observadora en este caso.